Hay que transparentarlo. ¿Cuál? Porque tiene que ver con la delincuencia también, ¿no? Sí. La idea es que hubo un momento en que ustedes no pagaron los picos sour que se fueron a tomar. Hablemos de ese robo de hormiga, Gloria, que también le hace muy mal al país. Éramos muy jóvenes. Jóvenes ya los veamos. No sabíamos lo que hacía. Fue muy divertido. Esa es una naranja. Teníamos reunión de... Chile Actores. Actores. Con el ministro de Cultura. Todavía no era ministro, era subsecretario de Cultura, ¿no? Sí. Coque, que era actor. Luciano. Luciano nos convoca, fuimos todos. Pero nosotros llegamos muy temprano para la Gaby. Y para esperar pedimos un picos sour. Claro, lógico. Y no llegaban y no llegaban. Pedimos otro picos sour. Llegaron, tuvimos la reunión. Luciano dijo, ¿quieren tomar alguna bebida? ¿Alguna bebida? Un picos sour. Y ustedes ya iban a comer el quinto picos sour. Luciano estaba ofreciendo una bebida de fantasía y nosotros... Bebida de fantasía. El tercer picos sour y el cuarto. 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 Claro. Entonces terminó la reunión. Cada uno tomó su auto y nos encontramos en Carlos Antunes, porque vivimos muy cerca. Y la Gaby me dice por el vidrio, no pagamos los picos sour. Y yo le digo, ¡que pague piñera! Muchos dirían que eso es más difícil, pero... Apeló lo imposible, pero bueno. La Gaby dice que yo iba a Blanca, que está ahí Blanca manejando... Manejando tiesa a tiesa. Y yo también. Del frío me imagino, ¿no? No. ¡Que pague piñera! Oye, acaba de estar aquí piñera. Tú, no le cuentes. ¿Y alguna vez se han peleado?